¿Qué es la Facultad de la Comunicación? Y también estuve cursando un posgrado en Marketing Político en el 2005 a 2007, el cual pues seguimos ahí trabajando para obtener el grado. Bueno, yo quiero platicarles a ustedes mi experiencia como persona que se ha involucrado en los medios de comunicación. Llego a un punto en esta experiencia que tuve y sí se las quiero compartir, porque lo importante que es de que las personas se interesen por capacitarse y obtener a veces un título o algo que los avale como técnicos, como licenciados, como maestros. Porque yo llegué en ese caso a trabajar con personas con 15 hasta 17 personas de muchas edades, muy jóvenes, ya personas ya grandes. Y ahí se empieza a ver la dificultad de que si uno llega con un lineamiento de lo que les decía, de un trabajo, de algún conocimiento, mucha gente está muy renuente a ello. Había 17 personas, me lo recuerdo bien, y ninguno era licenciado en comunicación. Imagínense, y estar en un canal, a lo mejor muy local, porque si es un canalito, así le llamaban. Yo le decía, pero pues tenemos tres noticieros. Y eso yo los invito, jóvenes, a que no les tengan miedo a nada. De que estén siempre con esa inquietud que les digo, haciendo, produciendo, armando proyectos y sobre todo que nunca se dechen para atrás. Hay una palabra, hay una clave en esto, hay que escuchar a la gente, hay que acercarse con ellos. Le decía, esa sensibilidad, estar en observación constante, estar documentándote, te hace que también tengas elementos para poder salir adelante. Yo me empecé a hablar con las personas, empecé a decirles, ¿cuál es donde sé? Me decían, es que yo necesito que traigas a López Dóriga y ahorita me haga aquí una entrevista. Entonces, pues yo cómo te lo voy a traer, ¿no? Yo trabajo para Televisa, pero no tengo esa magnitud, ¿no? No, es que traete la cámara y yo te quiero transmitir en vivo en el noticiero de Adela, o no me acuerdo qué era, ¿no? En ese momento. Pues yo le dije a mi cámara, ¿sabes qué? Plántate, prende la cámara. Le digo, no sé, va a ser el en vivo, pero hable. No, es que ustedes lo van a editar, ustedes los peces son unos mentirosos. Hable. Yo me comprometo a que la información va a salir lo más apegado a lo que usted está hablando. No, es que ustedes son unos vendidos, que quién sabe qué tanto, que el gobierno los tiene. Hable. Y así empezamos a hablar, a hablar, a hablar, a tal grado que me logré ganar su confianza. Y el periodismo es así, es ganar espacio, es ganar la nota. Pero en eso de ganar la nota, también yo sí quiero decirles, jóvenes, que uno tiene que tener bien claro algunos puntos. Hablarles de ética sería, ahorita, echarnos una plática que a lo mejor no viene ni al caso, en cuanto a los términos. Pero sí les quiero decir que hay principios, ¿no? Y uno sabe desde un principio cuáles son las cosas positivas y negativas. ¿Qué es lo que va a ser un daño o no a la gente? ¿Qué va a ser un beneficio o un perjuicio, como les digo? Entonces, siempre hay que tener claro eso, ¿no? ¿Para qué tu información? ¿Qué es lo que buscas en tu información? ¿A dónde va a llevar tu información? ¿Qué repercusiones va a tener tu información? Les digo, pues uno va tratando de escalar y a veces de sacrificar tiempos. Lo que me decían, el periodismo es para la gente que le gusta estar al día, estar al tanto, estar trabajando constantemente. El periodismo no tiene horarios. El periodismo, en cualquier momento hay una nota. En cualquier momento te van a hablar y te van a decir, vente. Más en la nota roja. Es una nota muy complicada, pero también tiene sus ventajas. Fuera del amarillismo, aquí hay una definición de una persona que tuvimos la oportunidad de tener un curso con él, Marco Lara Clark. No sé si lo hayan ubicado, lo hayan visto. Él nos habla un poquito de lo que es la nota roja y nos da una definición. Un conjunto de acontecimientos sociales que vulnera las normas penales. Una etiqueta de los periodistas que la utilizan para consignar actos de distinta naturaleza, delictivos, incidentales o incluso naturales. Y ahí está el asesinato, el incidente aéreo y el incinienzo. Antes, ustedes saben que no todo el mundo tiene acceso a leer o no tiene acceso a escribir. Pero la gente pudiente o la gente de alta sociedad podía hacerlo y romper un esquema, un paradigma que existía en cuanto a ver una publicación limpia y ver una manchada roja con una mano. Decían, bueno, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué está provocando? Es algo nuevo y esos buscaban sus mecanismos precisamente para poder atraer a la gente. Hay que tener bien claro para dónde vas, qué vas a transmitir y a quién se lo vas a hacer. Sino ofender precisamente tanto a la persona que está implicada como a la víctima. Y le digo, yo no vengo a ofender a nadie, cada quien es libre de escribir lo que uno quiera. Pero también hay que tener claro que ahora con el nuevo sistema de justicia penal que va a entrar en vigor el próximo año, en marzo, el periodismo le decía, va a jugar un papel muy importante en todo el proceso. Entonces, hay que empezar a ver hasta dónde nos vamos a dirigir, hacia dónde vamos a caminar. Ahora, con el nuevo sistema, dicen muchos que vamos a quedar limitados. Hay una gran pelea ahorita con los periodistas de la vieja guardia, porque aquí nos enseñaron de una manera correcta. Pero en la chamba, pues es otra cosa, ¿no? Y ahora sí que el que no gana la nota y el que no lo hace más sensacionalista, como les decía, pues queda afuera. Entonces, pero con el nuevo sistema va a haber una situación que se van a tener que acatar. ¿Por qué? Porque ya habrá un cuidado de los datos personales, tanto del inculpado, la persona que está sujeta al delito, y la víctima. ¿Por qué? Porque se manejan los nombres de las personas detenidas y se maneja el nombre de la persona víctima. Obviamente, con el nuevo sistema, se acabó. No va a haber ningún nombre completo. Se puede utilizar el primer nombre, que ahorita lo voy a dar otro ejemplo, pero siempre se tiene que cuidar eso. Siempre. ¿Por qué? Porque después va a haber una repercusión en el proceso legal, o en el proceso penal, perdón, que puede hacer que hasta la persona quede libre. Y así sea muy culpable, puede quedar libre. ¿Por qué? Porque rompe su presunción. ¿Cómo empiezas a ver elementos? Precisamente en la forma de escribir. Detiene, detiene, aprobable, responsable. No lo estoy haciendo culpable, como en los otros. Extorsionadores, señalándolos. La presunción de inocencia. Muchos se burlan de esta cintita. Dicen, ¿pero por qué le tapan los ojos? Porque si, bueno, alguien que ya es fotógrafo me lo va a decir, que cambia el esquema, ¿no? Que al menos ya no ven lo mismo. ¿Por qué? Entonces, aquí hay un error y lo voy a aceptar. Se ven las esposas, si lo ven. Se lo puse también con ese fin. Eso no se permite. El detenido nunca se tiene que ver como inculpado. Tan explícitamente. Mi labor en la Procuraduría es el manejo de la información, como lo vieron ahorita en los boletines. De recabarla. Cuidar los elementos. La imagen. La fotografía es otra de mis tareas. Otra de mis tareas es el video. Digo, no me doy, pues soy yo solo. Entonces, pues está bonito el asunto. Estoy encargado de las redes sociales. Trato de actualizarlas. Twitter y Twitter un poquito menos, pero Facebook sí. Abrí ese espacio. ¿Por qué? Porque ahí encuentro la denuncia. Ahí la gente se acerca en las redes sociales. Oye, tengo una denuncia contra fulanito de tal. ¿Y qué quiero hacer? ¿A dónde me dirijo? La canalizamos, la captamos y la enviamos. A la agencia del Ministerio Público o a la Fiscalía o a la subprocuraduría, donde sea competente. Y ya se lo decía un poco, ¿no? Yo estoy inquieto con esto del nuevo sistema. Y sí quisiera trabajar ese proyecto del nuevo sistema porque no hay nada. Trabajar. Entonces, yo quería hacer un protocolo. Ya ve que siempre le ando cambiando los temas a veces con las titulaciones de la maestría, pero le dije a Paco lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y trabajar sobre este tema. Un protocolo para implantarlo en la procuraduría y proteger al periodista y proteger a la institución. Esos dos aspectos. No sé si pueda caber en mi maestría o en mi terminal, yo creo que sí. Pero sí estoy inquieto porque entran más. Y se van a defender. Porque si un periodista escribe con los elementos que les dije hace rato, tiene una reproducción legal. Hay un delito en el ámbito civil. Inclusive, si llega una escena del crimen y no la respeta, el Ministerio Público lo puede detener y le decirle, a ver, estás querido y te vas al bote 36 horas. Entonces, hay que, ya el fotógrafo no puede llegar y, ay, voy a tomar una fotito y así. No, 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 no. A ver, mi rey, tienes tu línea, tienes tus cuidados y ten mucho cuidado cómo lo haces. Entonces, eso es parte de lo que estamos trabajando. Gracias. 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 Gracias.